Le cobré a mi hermano y a mi cuñada la tele que rompió con un escoba a mi sobrino, porque no lo querían cuidar y ahora la familia no me habla. Esa historia me la enviaron de manera anónima y hoy se las voy a compartir. Hermanas, qué difícil es sobrellevar a la familia, sobre todo cuando no se quieren hacer cargo de los daños que te han hecho. Y déjenme les cuento. Les voy a dar un poco del contexto de lo sucedido. Pero resulta y resalta que yo tengo un hermano que, bueno, digamos que él es el preferido de mi mamá, siempre lo ha tratado bien, es el consentido. Pero dejando eso de lado, él tiene una esposa que, digamos, es un poquito desobligada y desatendida de sus criaturas, de sus bendiciones, pues para que ustedes me entiendan. Ella es de la firme idea de que hay que dejar que los niños sean lo que tienen que ser. Que ahora la educación con los niños es diferente, que no se les tiene que llamar la atención, que debemos de ponernos a nivel de ellos. Y bueno, todas esas cosas que dicen ahora, con las cuales yo estoy de acuerdo, pero creo que todo tiene un límite. Y pues sí, mi cuñada es de esas personitas, no sé si alguna vez han conocido alguna así, de las que tú ves que el niño está haciendo alguna travesura. Y le dices, oye, tu hijo está allá. Ah, sí, mi amor, vente. Y se dan la vuelta y siguen en el chisme. O, oye, tu hijo se puede caer, ten cuidado. Y, ay, este chamaco, a ver, bájate de ahí. Y siguen el celular. No sé, pero yo creo que tal vez alguna de ustedes en su casa tengan alguna de estas personitas. Que prestan tanto tiempo al celular o al chisme, que no ponen atención a sus criaturas. Hasta que Dios no lo quiera, pasa un accidente. Como en esta ocasión. Así que mi cuñada es de esas personas. Y yo sé que es la elección de mi hermano y la tengo que respetar. Pero bueno, los daños también los tienen que pagar. En esa ocasión estábamos celebrando el 10 de mayo. Yo los invité en mi casa. Porque es la casa, pues, más grande, que tiene más comodidad. Y teníamos una pantalla grandota en donde queríamos ver un concierto mientras comíamos. El detalle aquí, y por lo que me culpan, es que la pantalla no está enganchada a la pared. Yo la tengo sobre una mesa grande, donde tengo un teatro en casa. Bueno, una mesa de esas que son chaparritas, pero mi pantalla es grande. O bueno, era, porque ya pasó a mejor vida. El chiste es que, bueno, yo no tengo hijos todavía. Así que podemos tener cosas abajo, en el piso, en nuestra casa, sin problema alguno. De que algún bebé vaya a romper algo o se vaya a lastimar. De hecho, tenemos una mesa ratonera de vidrio. Así que, pues, es casa de solteros, a lo cual yo no le veo el problema. Ese día los invitamos a comer y festejar a mi mamá en nuestra casa. Ellos llegaron. Como siempre, venían con las manos vacías. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo le encargué a mi hermano que él trajera el postre y yo iba a poner la comida. Pero ni una cosa ni otra. Así que, para no entrar en conflictos, le dije que estaba bien, que podíamos pedir algo a domicilio. Y listo. La idea era festejar a nuestra mamá y estar tranquilos. Y bueno, las cosas no fueron así. Porque desde que llegaron, hagan de cuenta que lo primero que hacen es darle el bebé a mi mamá. El más pequeño. Para que se los cuide y ellos se puedan tomar sus refrescos amargos muy tranquilamente. Sobre todo mi cuñada. Así que llegan y le dan el bebé a mi mamá. Y pues, se supone que es el 10 de mayo y que ella tiene que ser la más consentida. No le vamos a estar dejando cuidar a los nietos si era la comida para ella. El chiste aquí es que mi sobrino, que le sigue de 3 años, pues el niño andaba jugando muy tranquilo. Y yo tengo esta mesa ratonera de vidrio. Así que, desde un principio, les dije que tuvieran cuidado. Porque se podía caer y se podía dar en la cabeza con algunos de los picos de la mesa. Y bueno, hermanas, ahí fue donde mi cuñadita soltó su primer zarpazo. Me dijo, si ya sabes que vienen tus sobrinos, ¿para qué compras ese tipo de mesa? Esto no va con los niños. Y yo nada más me la quedé viendo y le dije, claro que no va con los niños. Por eso, yo no tengo hijos pequeños todavía. Porque no queremos, tenemos que disfrutar nuestro espacio y queremos nuestra casa, sí, a nuestro gusto. Y bueno, ella nada más frunció la cara y ya. Al final de cuentas, yo estaba en mi casa. Para esto, yo ya le había dicho, échale un ojo al nene. Porque mi mamá está cuidando al más bebito y queremos partirle el pastel. Ven por tu bebé, cárgalo. Vamos a tomarnos una foto con mi mamá, por favor. Pero mi hermano salió en su defensa y dijo, no, 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 déjala. Ella también está festejando el 10 de mayo. Ni modo es que se la pase cuidando, chiquillos. No manches. Yo me quedé así, bien sacada de onda. Pues si la fiesta obviamente es para festejar al 10 de mayo. Pero no para festejar el 10 de mayo de ella, sino para mi mamá. Y pues esa no era la idea. Pero miren, ya para no alegarle, dije, bueno, está bien. Una de las cosas que me he prometido en mi casa es mantenerla limpia lo más que se pueda. Entonces mi sobrinito tan bello él andaba sacando la tierra de las macetas que yo tenía adentro. Y la empezó a regar. Yo le dije a mi cuñada, por favor, levanta la tierra que tiró. Y ya no dejes que tu nene esté tirando la tierra. Porque me va a echar a perder la maceta. Y mi hermano me dijo, ay, qué fastidiosa y delicada eres. Deberías de tener más paciencia. Total, tú ni hijos tienes. Son tus únicos sobrinos. Deberías de disfrutarlos. Y todo el tiempo es deberías, deberías, deberías. Para esto mi mamá callada no decía nada. Pero bien que se daba cuenta que se estaban pasando de lanza conmigo. El chiste es, hermanas, que ahí me ven levantando el abono de las macetas. Recogiendo las cosas para que no quedara un tiradero. Al final de cuentas, yo hasta le tuve que servir la comida a mi hermano. Porque aquella estaba muy quitada de la pena viendo el celular en el sillón. Mientras mi mamá le cuidaba al niño, al bebé. Y el otro andaba tirando tierra. Y bueno, eso no fue mucho de disfrutar. Mi novio o marido se dio cuenta de que yo ya estaba un poquito molesta por la situación. Pero la sobrellevaba. Porque nada más veía la mirada de mi mamá de lejos. Como diciéndome que le estuviera paciencia. El chiste es que mi cuñada seguía con sus refrescos amargos. Y en una de esas se le escapa el pequeño. El pequeño ni cuenta nos dimos cuando venía jugando con una escoba. Pero en vez de ver el concierto que queríamos, pues le pusieron una caricatura, unos dibujos animados o comiquitas como le digan. Pues de los que a él le gusta. Y el niño se emocionó y en menos de lo que canta un gallo, le fue a dar un zarpazo con la escoba a la pantalla. En ese momento, todos volteamos a ver la pantalla en negro, pero seguía sonando. Se nos paralizó el corazón. Ay, ay, sí. Ella se levantó muy indignada. Mi cuñada agarrara a su niño y me dijo. Ay, ¿por qué tienen las escobas en cualquier lado? Deberían tener más cuidado. Antes no le dio un escobazo a su hermanito, al bebé. O antes no se pegó él solo. Qué bárbaro. O sea, de verdad, hermanas, yo me quedé pasmada. Ella me estaba reclamando porque su niño acababa de romper mi pantalla. Así que yo les dije, me la tienen que pagar. Mi marido me quedó viendo bien sacado de onda. Y yo le dije, no, 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 no. Esto me lo tienen que pagar porque esto cuánto hemos ahorrado para tener nuestras cosas. Y ahora resulta que no nos van a dar nada. Pues mira, en ese momento, sin poca más vergüenza, separa mi hermano y mi cuñada. Muy indignados. Y me dijeron, echas a perder el 10 de mayo. Pero bueno, allá tú y tu remordimiento. ¿Cómo te pones a cobrar aquí, enfrente de mamá? Y bueno, hermanas, en menos de 5 o 10 minutos, ellos ya se habían ido de la casa. Así como llegaron, así desaparecieron. Bueno, ni sus platos de botana ni de comida se acabaron. Hermanas, yo me puse a llorar desesperada. No saben cuánto ahorré para comprar esa pantalla con mi marido. El chiste es que él me dijo que me calmara. Mi mamá me dijo que se tenía que ir. Que pues, qué pena. Pero bueno, se arruinó ese 10 de mayo. Y todo por estar en el celular y no ponerle atención al niño. El chiste aquí, hermanas, es que yo al otro día fui a casa de mi mamá. Que es donde vive mi hermano con mi cuñada. Y les cobré. Y ahí fue donde se armó la rebambaramba. Porque ellos me dijeron que no tenían por qué pagarme nada. Que una, era mi error por tener la tele muy bajita. Que a cualquiera se le pudo haber caído la escoba. Y que pues ellos no iban a pagar. Porque la culpa era mía por poner mal las cosas y no ponerlas en el lugar que tenían que ir. Me armé de palabras con mi hermano y mi cuñada. Y se pusieron en su plan de que ellos no iban a pagar nada. Que agarran y que empiezan a pasar el chisme en los grupos de WhatsApp de la familia. A decir que yo estaba ofendiéndolos y que había ido a armar un escándalo a casa de mi mamá. Todo por mi inaptitud y por mi negligencia de tener una tele. En una mesa chiquita que no había medido la cantidad de peligro que habían pasado. Y con la mesa ratonera con esquinas. Ni les digo que cómo me atreví a invitarlos a su casa. Bueno hermanas, me voltearon toda la tortilla. Mi cuñada envió audios llorando. Enviaron audios llorando de la criatura que yo las había asustado. Con mis gritos que los había traumado. En fin hermanas, el chiste aquí es que no me pagaron hasta el día de hoy. Y mi familia me dejó de hablar. Así que yo vengo a preguntarles a ustedes. Quiero interponer una demanda aunque sea civil. Aunque no me vayan a pagar nada. Pero pues por lo menos para que aprendan a cuidar a sus hijos. Y para que conste ante el DIF que ellos no están cuidando bien a los niños. Y que lo que pasó fue pues por eso. Porque no pusieron atención. Fue una negligencia de parte de ellos como padres. Y pues para que les pongan un estate quieto. La verdad. Para que sepan que no cuidan bien a los niños. Digo, si yo no voy a recibir mi dinero de lo que quebraron. Por que no cuidan bien a sus criaturas. Pues que por lo menos a ellos les llaman la atención. La autoridad por no cuidar bien de las personitas que tienen que cuidar. Porque ahorita fue esto. Pero imagínense. Dios no lo quiera. Una cisterna abierta o algo así. Aunque mi marido me dice que me calme. Y que no me va el viaje. Pero no sé, hermanas. Eso les vengo a preguntar a ustedes. ¿Qué harían en mi lugar? ¿Si pondrían la demanda? ¿O de plano no? Pero no sé. Yo creo que sí lo voy a hacer. Y si ustedes saben y me pueden dar un consejo. ¿De qué manera se puede hacer? Se los agradecería bastante. Gracias por leerme. Bueno, amiga. Yo soy Mime. Y déjame te digo algo. Yo creo que estás haciendo lo correcto. Porque lejos de lo material que yo sé que duele mucho. Tarde que temprano puede ocurrir un accidente que no tenga remedio. Y eso puede constar en tu conciencia. Aunque tú no eres la mamá de las criaturas. Así que yo que tú sí lo haría. Aunque mi familia no me hable. Al final de cuentas tú eres consciente de que no tienes la culpa. Y pues de lo demás ya déjalo en manos de Dios. Las cosas van y vienen. Y aunque te hayas ahorrado mucho, hermana. Créeme que van a perder más ellos. Por no cuidar bien de sus criaturas. Que tú. Una tele como quieras se repone. Pero que ocurra un accidente. Por una falta de cuidado y atención. Ahí sí no. Yo creo que sí lo hagas. Pero bueno. Lo dejo a tu consideración. Y a la del público. Y a la del público. Y a la del público. Gracias por ver el video